Vamos, el aplauso fuerte para quienes quieran que se escuche el aplauso. Y también el aplauso para los chandelanes y la minta, que vamos a tener el aplauso fuerte para ellos. Ahora, escúchame, le metemos a la banda que llamo, y después le metemos por eso, que durante 5 minutos le entren con el zapateado, así como va, porque me parece que el detenido no se ha patiado. Ándale, pues ya lo tenemos claro, ya lo tenemos claro, y vamos a indicar cuando comience la banda. Vamos, toda la sesión posible, el aplauso fuerte para quienes quieran que se escuche el aplauso fuerte para quienes quieran que se llaman a nuestra punta de resistencia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Labanda te loco señores! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!